Cada rato te me andas perdiendo y vuelves de nuevo a buscarme la cara Algo debo tener que te gusto y no yo te apuesto que no regresarás Siempre vienes buscando mi ayuda el día que te ves con el aguas del cuello Como aquel que al mirarse perdido se acuerda que existe un dios en el cielo Hoy que encuentras la puerta cerrada Yo no le entra tu llave al candado Me cansé de esperar tu llegada y estar perdonando tus mismos pecados Yo te di lo mejor de mi vida Y en cambio me dices tan solo traiciones Te curé de las muchas heridas que fueron causadas por otros amores Siempre vienes buscando mi ayuda el día que te ves con el aguas del cuello Como aquel que al mirarse perdido se acuerda que existe un dios en el cielo Hoy que encuentras la puerta cerrada Ya no le entra tu llave al candado Me cansé de esperar tu llegada y estar perdonando tus mismos pecados